Hola, buen día, ¿cómo estáis? Soy Tere del Taller de Cosmética Natural del Centro Cultural Joybran Torrasa y bueno, hoy ya es nuestro tercer vídeo y bueno, hemos estado hablando de las cinturas, del alcohol vitaminado y hoy os vengo con otro procedimiento de extraer principios activos de la planta que son los macerados con aceite vegetal Hoy me apetece hablaros de la caléndula porque a pesar de que es una planta perdida en el tiempo actualmente se empieza a hablar de ella tampoco hace tanto, pero bueno, ahora ya se encuentra en las herbolisterías, en farmacias ya se encuentran cremas hechas con caléndula se empieza a conocer las propiedades de la caléndula pero en sí es una planta milenaria hay constancia incluso con los egipcios que ya utilizaban esa planta por sus múltiples propiedades hay constancia también con los griegos que la utilizaban, los romanos incluso Carlomagno ordenó a sus campesinos que hicieran plantaciones gigantescas de la caléndula para poder utilizarla en los campos de batallas para colar heridas y otras cosas La caléndula, aparte de su, por lo que la conocemos es antiinflamatoria, es regenerante, cicatrizante tiene muchas otras propiedades, es antiséptica, antivídica y con ellas siempre se ha utilizado, pues los soldados la utilizaban para curar las heridas de guerra y siempre muchas propiedades incluso en Alemania había una mística llamada YGAR que estudiaba la medicina en su época y habló maravillas de esta planta que por cierto la caléndula se la conoce también como maravilla botón de oro y muchos otros nombres pero los más conocidos son estos es una planta originaria en teoría del mar Mediterráneo y cultivada normalmente en Europa pero ya digo, incluso en Egipcio Egipto la utilizaron las hay flores como veis aquí pueden ser amarillas que bueno, habéis visto, os he traído hasta florecitas unas naranjas, otras amarillas aquí estas las tengo en proceso de secado que una amiga ha tenido la gentileza de ofrecerme y bueno, cuando las cortamos y las ponemos a secar se ponen así, en una bandeja con un papel absorbente debajo y se deja secar en una habitación que no le dé mucho el sol, pero que corra el aire y una vez ya secas obtenemos este producto de aquí, que son los pétalos hay veces que cuando la vayáis a comprar, esta es comprada la venden incluso con trocitos de capullo, pero bueno, sirve igualmente esta es más amarilla porque es de, debía ser de caléndulas amarillas y aquí mismo, pues bueno tenéis varios preparados que se hacen de la caléndula se hacen cremas se hacen cremas, se hacen macerados con aceite, se pueden hacer pinturas las hojas de la caléndula se pueden comer como ensaladas los capullitos, digamos, de las caléndulas se utilizan como encurtidos como si fueran alcaparones se ponen secos, se hacen tinturas con los capullitos se hacen tinturas como os enseñé para hacer la tintura de quinacia y después, hoy vamos a hacer, digamos, el macerado de caléndula porque el aceite de caléndula no se obtiene por presión en frío o a través de alguna semilla o de esto la única manera de conseguir la maravilla, digamos del aceite de caléndula es poniéndolo a macerar con un aceite vegetal los aceites vegetales que se pueden utilizar para hacer el macerado a ver, actualmente se dice que el aceite que tiene más poder extractivo es el aceite de generasol por su gran cantidad en vitamina E pero puede ser cualquier otro yo personalmente, el de caléndula me gusta hacerlo con aceite de almendra o con aceite de girasol el aceite de almendra, más que nada para, depende de lo que lo vayamos a utilizar se absorbe la piel, la absorbe mejor que el aceite de oliva a veces, si lo que es para hacer alguna crema o alguna otra cosa la piel no la absorbe tan deprisa en cambio, el aceite de almendra para los bebés, para los cubitos irritados de los bebés y de esto, va mejor o también se podría hacer mitad almendra y mitad girasol hay girasol, oliva yo creo que esto es hoy en día que nos ponemos con todas estas puñetas de oliva y de eso me imagino que en la época de los romanos, de los gregos o en los egiptos lo ponían a macerar con lo que podían con grasas vegetales, animales o con lo que sea o sea que la cuestión es extraer también se pueden extraer, digamos, los principios activos poniéndolo a macerar con coco o sea, por eso digo, depende de la región que estés viviendo se pondrá de una manera u otra todas son correctas y posibles no hay nada que de esto además como siempre digo, cada maestro con su librillo y bueno qué más se puede utilizar la infusión de caléndula que esto mucha gente no lo sabe va bien incluso para hacer gargadismos cuando hay el mejor dolor de cuello para aftas en la boca qué más se utiliza también para problemas de menstruales como infusión para calmar los dolores menstruales para la candidiasis tanto del pie de atleta como hongos vaginales hacer baños y después se puede hacer una tintura ya lo he dicho y poco o mucho más de esto se hace el famoso bálsamo de caléndula por eso he querido hacer el macerado hoy porque mi idea es que en el próximo vídeo ya que ya sería el cuarto pues daros el regalo de hacer un bálsamo de caléndula y si nos da tiempo intentaremos hacer un bálsamo de arnica para los dolores pero en principio haremos el bálsamo de caléndula que es un bálsamo que se puede hacer con dos ingredientes o tres o muchos más pero bueno no os voy a complicar con que lo sepáis hacer con dos o tres ingredientes conseguiréis un buen resultado igualmente actualmente está más de moda digamos el aceite de rosa mosqueta para cicatrices, para manchas, para problemas de piel y tal pero en realidad es mucho más antigua la caléndula que la rosa mosqueta que es muy poco conocida con la caléndula también se puede hacer para tratar temas de conjuntivitis o sea hacer una infusión y después ir aplicando digamos paños en los ojos para que baje la inflamación y tal y ir curando digamos siempre y cuando sea una conjuntivitis normal no una vírica bueno mejor que os vayáis primero al médico y después el que valore no obstante se podrán ir haciendo baños con caléndula o mezclado con manzanilla pero bueno y después también la infusión de caléndula se puede tomar a nivel digamos de como limpiador aunque hay otras plantas pero se puede mezclar y a nivel hepático vale bueno pues como el tiempo pasa vamos a hacer os voy a enseñar a hacer el bálsamo o sea como macerar el aceite de la caléndula vamos a poner esta y a ver este quedará más amarillito este lo estoy esperando a ver tener más de naranja para que me salga así un aceite de color bien rojito vale entonces bueno como siempre el pote lo he lavado esterilizado ya lo he pulverizado con alcohol y ahora pues vamos a poner la caléndula la caléndula esto no es muy fácil esto las cantidades aunque en la receta que os saldrá ahí os pone 100 gramos de planta y un litro de aceite vegetal esto más o menos 100 gramos depende del pote que cojáis yo normalmente cojo puntos de estos pero bueno yo os aconsejo que de momento si empezáis tampoco nos hagáis grandes cantidades porque si no el aceite después no se os enrancie si no lo utilizáis o sea que bueno aquí ya lo hemos puesto y vamos a poner digamos pongo almendra en este pongo de todo almendra esto como más o menos con el macerado digamos con alcohol o de esto hoy lo rellenamos y mañana si vemos que la planta ha absorbido mucho aceite pues lo abrís y volvemos a poner más que nada que toda la planta quede siempre cubierta aquí también lo iremos durante los cuatro semanas bien bien lo iremos moviendo bueno más o menos ya está si pusierais aceite de girasol os recomiendo de que no pongáis aceite de girasol este del súper para que se utiliza para freír este es muy refinado y ha sacado todas las propiedades que pueda tener el aceite de girasol o sea que si lo queréis hacer con aceite de girasol procurar que sea un aceite virgen y bueno si puede ser ecológico y todo esto mucho mejor pero si no pues hacerlo también con un aceite virgen extra o un aceite de almendras también a ser posible virgen y mucho mejor entre más calidad tenga el aceite más propiedades extractivas tendrá también para extraer las propiedades de la planta esto lo iremos meneando de manera que se mezcle todo el aceite así los primeros días lo hacéis varias veces al día y lo pondréis en una habitación que no le dé mucha mucho el sol y eso de que dicen sol y sombra a ver esto es discutible en teoría la única planta para macerar que si se recomienda que esté a ratos que le dé el sol es el hipérico pero en estas no hace falta que las salguéis afuera en el balcón o que les dé el sol en una habitación que no haya una temperatura demasiada o fuerte porque si tiene algo de claridad bien y si no pues también se os macerará igualmente hoy en día estamos un poquito cargados de puñetas no me imagino ni a los romanos ni a los egipcios mirando estas cosas pero bueno todo es respetable este es digamos es uno de caléndula y este lo maceré con aceite de oliva y ya empieza a verse los aceites olivas si te recomiendo que sean veces extras pero yo por ejemplo me gusta utilizarlos de aquí aceites digamos de la zona de aquí de Cataluña una albequina o un borques una cosa de estas más que nada porque no tienen un grado de acidez tan fuerte como los aceites que encontramos en Andalucía porque si no depende para lo que lo vamos a utilizar si es para una crema o alguna cosa de estas queda un olor muy fuerte por eso prefiero tanto en el de arnica que el de arnica sí que lo hago siempre con aceite de oliva prefiero hacerlo digamos con el aceite de aquí que solo tiene un grado de acidez mucho más floja y a mí personalmente me gusta más ya que aquí también en Cataluña tenemos un buen aceite y siendo respetable el de Andalucía que está bien buenísimo pero bueno ya lo digo es una cuestión personal y más que nada por el grado de acidez que después para hacerse en un que cremas parece que te estés poniendo ensalada en la cara es que riesgo sea y bueno me parece que por hoy ya está no sé como si habéis hecho alguna tintura si habéis hecho el alcohol vitaminado y bueno si tenéis alguna duda con lo que hemos explicado hoy pues podéis dejar algún comentario si puedo os lo contestaré o si hay algún tema que os gustaría que entabláramos en los próximos vídeos el cuarto ya digo haremos un bálsamo de caléndula e intentaré si nos da tiempo de hacer el bálsamo de arnica de la arnica hoy no he hablado porque en el vídeo del alcohol vitaminado ya os salvo un poco de sus propiedades aquí os he traído un poquito es esta flor de aquí y esta es la flor seca veis o sea listo y me parece que ya está todo por hoy espero que os animéis vayáis haciendo alguna cosita porque de estos tres preparados que hemos hecho el aceite de caléndula, el alcohol vitaminado y la tintura de quinazia os iré dando algunas recetitas personales para que vayáis utilizando estas cosas y bueno ya está un abrazo y hasta pronto no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!